Bueno, 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 ahí estamos, ahora sí, ya se fueron estos dos Corjito, ¿qué está pasando? Que hoy hay tanta violencia Y va a haber cada vez más Es tremendo Sí, vos sabés que vas a haber cada vez más Esto es algo que podemos decir que La violencia se instaló junto con el gobierno de Macri O sea, empezó el gobierno de Macri Y la violencia se instaló Y va a seguir instalada Violencia a la vista Claro, es que es así Claro, violencia hubo siempre inseguridad Por eso, por eso Pero acordate de Maldonado, acordate de Nahuel Acordate de todas las cosas inventadas Y todo es, son distintas formas de violencia Hace dos años atrás nosotros no teníamos ni idea de lo que era un mapuche Y sin embargo, bueno, ahora volvemos otra vez con el tema de los mapuches Que otra vez, siete tipos Resulta que van y toman un hotel abandonado Sobre la ruta 40 Cortan la ruta Hacen cualquier cosa Extorsionan a los vecinos Ahora, es un poco lo que yo decía antes Con respecto al tema de que no somos república Parafraseándolo a don Santiago Kobadlof No somos república Porque yo les quiero recordar Porque todos decían Bueno, pero ¿por qué no actúan? ¿Por qué no actúa la gendarmería? ¿Por qué no actúa la policía federal? Que estaba ahí No, porque necesitan la orden de un juez De bla, 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 bla Si eso es verdad Es cierto Pero también le quiero recordar Que hay una ley de flagrancia La ley de flagrancia dice que cualquier representante del orden Policía, prefectura, ejército, marina Todo, aeronáutica, lo que sea Juez o lo que fuere Que ve cómo se está cometiendo Un flagrante delito Tiene que actuar Es más Recuerdo cuando yo formé parte de las Fuerzas Armadas Me recordaron Que yo no tenía como opción actuar Yo debía actuar Y yo era marino nada más Era marinero Y me dijeron Usted debe actuar No puede dejarlo pasar Esto es la ley de flagrancia Ahora, resulta que en este país no existe No existe, ¿por qué? Porque hay que esperar que el juez Gerald Que es el corrupto Que le sigue pagando a Sergio Maldonado Por no cambiar una carátula Le sigue pagando ciento y pico Doscientos mil pesos por mes Que ese sea el juez Que dé la orden de desalojar esto Entonces la violencia sigue Y ahora uno se toma un avión Y se encuentra con que los gremios Lo obligan a los pilotos a leer proclamas En contra del gobierno Te encontrás a Viró Y encontrás a Girú Y encontrás a todos estos impresentables Estos delincuentes Que es lo que habría Te digo, hay momentos que uno dice Ah, ¿ustedes quieren violencia? Bueno, yo, ¿sabes lo que voy a hacer? La vendo Y la termino Porque sinceramente Ahora que está bien manejada Ahora que no tenemos más un delincuente Como Recalde Que destrozó totalmente Aerolínea Argentina Que la llevó prácticamente a la desaparición Ahora tiene Ahora no Ahora estamos todos en contra Ahora vamos a leer proclamas Yo lo que hago, ¿sabes qué? No dejo uno Basta de vivir del Estado Dense cuenta No puede ser Empezaron otra vez las amenazas de bombas Vas a tener amenaza de bombas Hay bombas en comisaría El otro día En el aeropuerto ese Bueno, al final terminó siendo Un coso para picar marihuana Pero parecía una granada de mano Está bien lo que hicieron Ante la duda Vos tenés que evacuar absolutamente todo Entonces es violencia Más violencia Más violencia Y estamos entrando en el año electoral Porque nos queda Un año para las PASO Y un año y medio Para las elecciones Para las generales Entonces prepárense Porque lo que vamos a ver acá Esto es una muestra gratis Esto es la nada misma Lamentablemente Esto va a ir encreciendo Y va a seguir Y va a seguir Y va a seguir Y bueno También tenemos que el periodismo Se está haciendo Guillermo Date cuenta El periodismo Se hace cómplice De todo esto Hoy vos ponés la televisión Y nos vas a encontrar Un solo canal Un solo canal A mí me llama la atención Cuando hablan De el monopolio De las noticias De esto De lo Sí Hoy se podría decir Que hay un monopolio No hay ningún canal Que hable bien del gobierno Lamentablemente Sí Algunos más Y otros menos Sí, sí, sí Le parece que las pautas Pueden mucho Oh, sin duda El bolsillo Le tocaste el bolsillo Justamente Chao, listo Yo no sé por qué Y acá me remonto Un poquito Al pasado Cuando empezó Esto de los cables Del videocable El BCC El famoso BCC Que vos contratabas El BCC ¿Por qué? Y pagabas Ese BCC Porque te daban Un programa Sin publicidad Sin publicidad Sin cortes Sin cortes Entonces uno pagaba Ese derecho Después no Empezaron a poner publicidades Cada vez aumentaron Mucho más La cuota Que uno tiene que pagar Para tener Más canales Y hoy se puso Muy evidente El hecho de que La pauta La publicidad La pauta oficial Es monstruosa Lo que pagamos nosotros Es monstruoso Es necesario Para que no hablen mal De quien esté En ese momento Entonces es una manera De presionar Fíjense ustedes Que hoy Yo los desafío Ustedes empiecen A poner los noticieros Tanto del mediodía Como los de la tarde Todos hablan de lo mismo No hay otra cosa Inflación Sí Es una Todos son economistas Todos tienen algún Economista mediocre A mano Para que hable del tema Y lo desarrolle Y lo único que se habla Es de la inflación Y lo único que se habla Es del dólar Yo recuerdo Que con el gobierno anterior Les quiero recordar Tuvimos una inflación Muy superior a esta Y no hablaba nadie No ¿Por qué no hablaban? Porque todos tenían pauta Entonces muchachos No es muy triste Dejémonos de joder un poquito Evidentemente El periodismo Sigue siendo un periodismo Cobarde Mercenario Sigue siendo un periodismo Impresentable Aún Aún Los más representativos Ayer Lamentablemente Eduardo Feynman Volcó Una vez más Volcó Con Alberto Fernández Cuando no Hizo uso De la repregunta Tendría que haberle Repreguntado Porque Alberto Fernández Se espantaba Por los 40 millones De De la De la campaña Del oficialismo Y no se le ocurrió Preguntarle Cuando la provincia Era totalmente Anaranjada De donde había salido La plata Entonces vos decís Esto es a propósito Porque Feynman No es imbécil Feynman sabe Que tenía que preguntar Y no repreguntó Y ahora está La posibilidad De hacerlo Antes Con el gobierno Anterior No se le podía Preguntar a nadie No se podía Ir libremente A una conferencia De prensa Aprovechemos Que tenemos Los micrófonos Libres Bueno amigos Amigas Lamentablemente Llegamos al final Del programa De hoy Así que nos encontramos El jueves que viene En esto que dimos a llamar Algo Ha cambiado en la historia Y si nos ponemos las pilas Como siempre La vamos a cambiar Entre todos Chao Hasta el jueves Tu lugar en el dial Está acá